En este caso lo que hizo el intendente fue reordenar y tratar de abaratar el pago de los impuestos. Llevando, por ejemplo, la contribución rural que se pagaba en cuatro, la llevaba a seis. Fíjese que de cada 100 pesos antes se pagaba 25 por cuota, ahora se paga en 16.66. Quiere decir que se paga muchísimo menos ahora que antes. Y la opción del pago al contado es una opción que toman los productores, que no es una exigencia de la intendencia para nada. Y el productor que paga al contado es aquel que tiene posibilidades económicas. Pero además, lo que no me cierra es que hoy por hoy usted escucha a los representantes del gobierno y dice que la producción rural vive una bonanza tremenda. Y por otro lado, en la Junta Departamental el otro día parece que los productores agropecuarios estaban hundidos en la miseria. Entonces, a mí no me cierra ese tipo de razonamiento cuando les conviene una cosa y cuando no les conviene otra. Yo creo que la actitud que tomó el señor Intendente fue prolija, fue una actitud de ordenar. Yo he hablado con muchísimos productores y dice, está bárbaro que no paguemos todos los meses, que paguemos mes por medio, solo los meses impares. Los que hablaron el otro día en la Junta estaban defendiendo su propio bolsillo. Eran ediles que son productores agropecuarios. Ahora, lo que me llama la atención es que ningún edile habló de la patente de rodado. Y de la patente de rodado seguro que no iban a hablar porque no tenían que defender nada porque los ediles no pagamos patentes. Era solo la contribución rural. Y los tres ediles que llevaron la palabra adelante eran tres productores rurales que tienen bastante cantidad de campo. Ahora, el presidente de la Asociación Agropecuaria, Ortiz, ha dicho en estas horas que también se están haciendo gestiones para rever esto porque no se entiende conveniente que se cobró, por ejemplo, la última cuota en diciembre y ahora se vuelve a cobrar en enero. Bueno, yo tuve una conversación personal con el presidente de la agropecuaria y el presidente de la agropecuaria a mí me dijo personalmente que ningún productor se había arrimado a él para reclamarle nada. He conversado con el intendente del tema. Creo que el intendente se mantiene firme en lo que organizó para la recaudación de los impuestos. Además, están sacando unas cuentas que son disparatadas. Hay alguien por ahí que está diciendo que el intendente va a recaudar en enero el 75%. Y yo les pregunto si de 100 recauda la sexta parte, recauda el 16%. No recauda el 75%. Gracias. 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 Gracias.